La mamá alterada Buenas familia, muy buenas tardes Otro día más Lliándola como siempre Por supuesto, eso que no parte Sabéis que si no la liamos no somos nosotros Es que no sabemos cómo estará saliendo Hoy vamos a reaccionar Así son las mamás mexicanas Si te ríes, pierdes Os queremos Bueno, yo no he saludado, lo siento Es que estoy aquí liada con todos los botones estos que me vuelven loca Los toca porque quieren Si me salgo Luego no sé entrar Bueno, eso Muchos saludos Esperemos que os guste Vamos al lío Lo siento Adelante el lío De aquí cuarenta años A la primera A ver, al queso ¡Queso! ¡Queso! ¿Por qué me dicen queso? Pues nomás te hicimos Por no tirar la leche Cuando te la aplican Cuando cocinas con tu mamá A ver, a ver La más te la costaría Ya se me olvidó Se me olvidó, ¿eh? Pon al medio Aplácalo A ver Aplácalo Sin miedo No, no, no No, no No, no No, no Tu papá En las vacaciones Coman bien, hija Porque ahorita estamos comiendo maricos Coman bien No dejen nada Porque en la semana van a comer puro huevo Y sabrita Está muy bueno Y marucha Y sopa marucha Aprovechen El sombrero de mi papá Imagínate vivir en Alemania Y perderte de esto Olé Este no se te huele, nena Olé Tus papás Están bañando Pa 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 Pase la cena durante como yo Amate Cállate Cállate Cuchín Rosero, cabrón Cuando le das un regalo a tu mamá ¿No lo quieres? ¿Por qué no lo quieres, ma? Ay Es Jesús Qué bonito Es el que te vieron El que compraste se lo dijo Cuando necesitas el acta de nacimiento Es el acta de nacimiento Es el acta Es la teta Las acrobacias de mi jefecita Órale Esa eres tú Esa sí que soy yo Ahora di perrocarril Es los dientes que también son como yo Cuando vas a caer con tu papá Nosotros apenas bajándonos del carro Y mi señor padre ya pidiendo Gracias Si acaso Mi papá se tomó muy en serio El todo incluido del viaje a Cancún Metió todo a su maleta Y los documentos Madre mía Se la ha llevado todo La mamá alterada Aquí la tenemos Cuando se alquera el abuelo Estoy el abuelo y llevo dos chelas Cuando no te sale Cuando troleas a tu mamá ¿Quién está hablando con una pe... Tú Tú Trucazos de mi abuelito Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? ¿O qué apellido? Cuando le cantas a tu mamá Cantándole mi bebito Fiu-fiu a mi mamá Este sistema Me caramelo de chocolate Empapame así Como un piano de vitrina Enróllame así Con azúcar en polvo Endúlchame Es que tú eres mi reina Que linda eres tú Eres mi bebé Muy lindo Todas sus dedicatorias Hermosas Divinas Yo qué te puedo decir Te amo hijo Pero usted no me va a la fiesta Cuando te llevas con tu suegra ¿Y cómo es tu novio con tu mamá? El papá Mario Bros Con el bigote y todo Cuando no encuentran sus audífonos Oye pa ¿Has visto mis hairpods? ¿Qué chingados es eso? Mis audífonos Es que los dejé aquí Ah, cacharito Ah, no, no lo sé El otro día vi unos Pero estaban rotos No tenían el cable Y los tiré No andes coleccionando basura ¿Dónde está tu mamá? No sabes ¿Cómo? ¿Te lo has tirado? ¡Mamé jefe! Cuando eres el consentido ¿Quién es el yerno Que siempre soñó? Ah Que bien ha quedado Tu mamá grabando Le pedí a mi mamá Que me grabara en video Pero Madre mía Ya es como yo es la mía Mira, mira Ya está saliendo A ver Ay no mami ¡Ay! Qué maleo, ¿no? Ya te digo Parece que te va a ir Vaya Helao Está dando vueltas El este Por mí ¿Eso está dando vueltas? Sí El puente, el puente, no ¡Ah! Las luces Lóndi Ah, vale Pero claro Si te metes ahí La sensación De que te estás dando vueltas Tú Ah, vale ¿No entiendes? Ahora es un efecto óptico Mira, ves, ves Ves, ves Tú hay ya No, tú irías a gatas así Por la escalera así ¿Cuándo me hablas? ¡Alexa! ¡Alexa! Quiero uno de los cadetes de Linares Reproduciendo de forma aleatoria Canciones de los cadetes de Linares En Amazon News ¡Olé! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Antoñeta! ¡Venga, venga! ¡Venga, Antoñeta! Está tocando la armónica Uy, no La acordeón Rocío Madura Ya tienes hijos ¿Qué ha pasado? ¡Mis abuelitos! ¡No, vean! ¡Mira! ¡Sí, sí, ponen tu canción! ¡Ven! ¡Cuatro! ¡Adultita! ¡Mira, mira, mira! ¡En la granada! ¡En la granada! ¡Vámonos ya! ¡Esa sí que tú! ¡Madre de mierda que me iba a flipar tú ahí! ¡Vámonos ya! ¡No! ¡Me empezaría ahí! ¡Dale, que te feo! ¡Pimba, pimba! Mi papá que ni venga a hablar conmigo ¿Por qué no lo voy a recibir? Años después ¿Por qué estás triste? Sí, ¿alto? ¿Eh? ¿Por qué no venía a verme? Cuando le das una sorpresa a tu papá ¡Ven! ¡Se era un lobo de oro! ¡Papá! ¡Ten favorito! ¡Ten favorito! ¡Papá, ten favorito! ¿A qué se le vale la ojo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ese te va a escapar! ¡Ay, Cari! ¡Ay, el billete! ¡Lo billete, lo billete, lo billete! ¡Ah, no! ¡Mari, no de billete! ¡Ay, qué chero! ¡Marí! ¿Pero qué dirías tú? ¿Mari, la madre que va a aparecer? ¿Qué tú dirías? no 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 a mí no camino se me escapa vamos con globo así bueno quién ha hecho la introducción no sé quién la ha hecho porque no sé qué clase de introducción hemos hecho ahora ponte la gafa renta que las tienes tortillas bueno familia esperemos que os haya gustado las cosas estas que hemos hablado en este poco es que hoy está un poco flip y vale pero si en la antonia esperemos que os haya gustado nuestra reacción y que tienen que hacer cari dar al like y que seguir hablándonos tan bonito como nos habla sobre todo eso y si nos encantan vuestras nuestras cómo se dice vuestros comentarios vuestros comentarios me encanta no estamos perdón en la señora la burra va adelante para que no se espante nos encantan las de así me gustan más puestas tan bonitas y maravillosa que nos hace y con lo dicho dale al like y seguir viéndonos esperemos que si seguís viéndonos hacer más vídeos os queremos os queremos chao y Gracias por ver el video.